Más información www.más.org ¿Cómo se llama? Volkswagen Radio Llego en el carro, casa sola, plan de hoy Y ya abrí tu gown, jale, play my fingers, go Luces fuera, noches frescas, tú eres mi calor No quiero perras, tú no esperas, aún no es mi dolor Fumando droga, mate, snitches El genio no existe, no hay wishes Hoy traigo la weed, we manage Si castla en la jungla no existe, yo soy el que el último ríe Their bodies float in the river, sus vidas ya van in the cleave Morning is here, they reach me, we Tú no sabes lo que cuesta ser un gangsta, boy Muévenme, te llóvenme atrás, ahora traigo el flow Pip, pip, te paca, los velas, está en acción Todo relax, bounce up, nena, que rebote todo Que rebote todo, que rebote todo, yeah Que rebote todo, que rebote todo, yeah Que rebote todo, que rebote todo, yeah Que rebote todo, yeah Fumando droga, mate, snitches El genio no existe, no hay wishes Hoy traigo la weed, we manage Si castla en la jungla no existe, yo soy el que el último ríe Their bodies float in the river, sus vidas ya van in the cleave Morning is here, they reach me, we Tú no sabes lo que cuesta ser un gangsta, boy Muévenme, te llóvenme atrás, ahora traigo el flow Pip, 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 te paca, los velas, está en acción Todo relax, bounce up, nena, que rebote todo Que rebote todo, que rebote todo, yeah Que rebote todo, que rebote todo, yeah Que rebote todo, que rebote todo, yeah Que rebote todo, yeah, yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.